hola amigos de youtube soy Juan Antonio 80 y bueno estamos aquí en farming simulator vamos a continuar por donde vamos ya he puesto ya a trabajar aquí al personal vamos a ver para que lo veáis he puesto ya aquí a trabajar todo esta gente y como veis está aquí recogiendo patatitas y el otro está recogiendo remolachita y vamos a... vamos a quitar esto de aquí que no me gusta vamos a nosotros... este trato está esperando ya lleva para allá en el 100% el otro trato esto va a ir aquí a soltar esperemos que no tenga ningún tipo de problema vamos a nosotros teníamos aquí el camión que le había mucha agua a las vaquitas nos vamos a quitar de aquí las vacas se van a asustar y se van a caer en estos muelas vamos a coger nosotros y vamos a alimentar a las vaquitas porque las tenemos un poquito dejadas de la mano de dios vamos a cambiar g y le damos aquí a la oveja cerrando la puerta vale vamos a ir aquí a las ovejas vamos a echarle un poco una oveja tiene agua me parece tiene agua me parece vamos a mirar si no tienen agua pues se la echamos un poquito esto dobla que a este no vamos a abrir la puerta y vamos a entrar me había pedido que cogiera y pusiera la carpeta mod vamos a ver si tiene agua vamos a ver si tiene aquí agua la O, open gate si es la puerta, ah vale si hay que poner modo este concho vamos a acercarlo no funciona por aquí o es por el otro lado no te van a destruir ninguna oveja no, es por el otro lado me he pedido la carpeta del mod que meta la carpeta del mod pero es que el tema está en que la carpeta del mod es super mega hiper grande vale que cuando ya no meto un mod o dos, meto un puñado siempre y alguno me dice Juan Antonio que tu carpeta es muy grande y tiene muchos mods y por eso los puse separados pero bueno os pondré yo... perdona ovejita por lo que... mierda tío ay que se me queda aquí atrapar camión no puede ser tío, esto es como el spain tira en una pesadilla ahí va yo os lo pondré, no tengo problema, lo que pasa es que ocupará un huevo huevo super grande y el tigre de este de las ovejas tío donde mierda está tío dice overlock a punto a punto que no carga o que tío está vacilando mi el juego hoy en día o que que me tiene, me tiene los vecinos todo nervioso perdido con los putos gritos tío parecen retrasados mentales antes de llenar el apero ah vale si está vacío ¿verdad? Juan Antonio tío eres tonto al mar no podes tío madre mía me han dado un premio por tonto me he dicho también que meta también aperos de estos grandes o sea remolque para meter camiones pero prefiero... mira vamos a rellenar, se rellena desde lejos que bonito prefiero... el tener que coger madre mía me lo va a pegar un testarazo este va a pasar bien o no ah no mira pasa bien prefiero coger y... y... y decir bueno pues... meter tractores que vayan los tractores porque siempre casi todos los gameplays se han metido camiones y camiones y camiones y esto parece ya un juego de camiones en vez de el farming simulito y el mapa que parece muy grande pero tampoco es tan grande como para meterle camiones que si que es más cómodo meter camiones cargan una capacidad muy grande pero bueno los remolques de esto la verdad es que también tiene una buena capacidad como que no creéis ustedes que que un remolque de esto es poco vais a ver ahora por ejemplo este bueno este va para casa este va a cargar vamos a ver para que lo veáis la capacidad que tiene por si más despacio muy lentamente vais a ver que es 30.000 vamos que no... que no es que cargue poco o sea que estas máquinas también recogen muy rápido vale donde está el camión de la cisterna aquí vamos a alimentar nosotros de mientras que está eso trabajando nosotros vamos a hacer algo hasta aquí mirando los tractores porque como va para burlar para otro aunque el farming prácticamente también es eso pero como podemos decir vamos a hacer otra cosita de mientras pues ese carro azul lo quitaré de la lista de mod porque es que es súper patético podemos tirar por aquí en medio en plan bestia si no aceptamos ya los dejan aceptar vale metemos por aquí a ver si ahora ahora si veis ahora si sale claro y si el tigre es donde lo tiene el tigre no tiene donde tengo yo la cabeza se la he comido casi todo pues ya tenemos lleno de agua esto vamos a aprovechar y vamos a llevarle vamos a echarle agüita porque los cerditos los cerditos son muy cerditos vale la cosa está ahora en su pena bloqueo podemos vender pero bueno no me interesa ahora vender por eso dicen ustedes que ves Juan Antonio como puede ser por ejemplo tengo 3.000 porque no he vendido nada estadística vaca comedero mixto no tiene nada tenemos que meterle oveja productividad va de lujo el paleto voy a dar de falta un poquito las gallinas también cerdo los cerdos necesitan agua claro por supuesto vamos a ver a visitar a los amigos porking y vamos allá vamos a hacer una visita a nuestros amigos los cerditos yo creo que también estoy capaz de estar de poner a cortar hierba tira de tiro otra vez otra vez a ver vamos a ver vamos a tirar por aquí vale aquí tenemos cerdilandia el cerdito no tenemos el cerdito no tenemos no tenemos ninguno creo no creo no que no tenemos como 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 estáis durante 6 días si claro si no tengo ninguno vamos a darle a aquí vamos a comprar cerditos vamos a comprar una cantidad considerable cerditos para mí 40 50 60 80 vamos a comprar bastante no tenemos dinero bien ahora si nos va a dejar descargar que si ahora si nos deja descargar porque tenemos cerditis vamos a abrir la puerta como veis tenemos que ir los cerditos ah la mira y se mueven y una ranura qué gracioso son son cerditos chinos y les se tiran y todo qué gracioso a ver cómo va ya se han llenado con la capacidad máxima dice y vámonos bueno por el momento este cerdito tiene ya agüita vamos a ver a los otros de la otra punta la verdad es que ya les haría comprar un buen remolquito para transportar a comer las cosas eso ya lo veré en plan simulator total me picáis tío me picáis porque digo no voy a meter y al final me veo metiendo vale este no va me veo metiendo los camiones metiendo a tomar este está allí cargando bien un motorista de mi barrio un motorista de mi barrio está allí cargando observándolo porque veo que está cargando pero no lo veo en fuerza vamos a adelantar este vamos a hacer delante por aquí está bastante más grande que la otra bueno imaginación voy a ponerlo así de lado yo creo que es físico qué bestia soy soy más bestia que un arabo a ver por aquí hay que ponerlo bien vamos a tirar por aquí ahora yo creo que sí ahora sí vamos a hacer un vistazo si tenemos cerdito por aquí vamos a la O y aquí hay unos poquitos cerditos ahí está el tío tirándose perfecto vale entonces está perfecto mira pues esto ya dice que tiene alimento mira me ha quedado un 2% tío podría haber cogido y verte lo comió todo vale pues esto lo vamos a llevar a la granja y lo vamos a guardar allí aquí hay bastante hierba también aquí estamos maneando con el otro uno lo descarga sí, yo creo que sí vamos a verlo este va bien es este es este detener vamos a darle un poquito para adelante a ver ahí es la tecla shift ah por cierto de mí me he preguntado el tema del cursor play que creo que yo tengo y que por lo visto no le funciona a toda la gente es que si tenéis el farming pirata vale no tenéis que actualizar tenerlo actualizado la última versión porque si no os da problema de que el cursor play había uno antiguo que era para una versión antigua del farming y ahora está el otro vaya tela tío por qué no cargas esto ah porque es muerto tío veis que da ahí el paciente no daba tío que antes iba perfecto porque no lo entiendo vamos a cargarlo un poquito para acá a ver ahhh lo llamo yo descargar a ver la K lo vamos a poner derecho más o menos y le damos aquí por cierto porque no funciona ahora un momento por favor a ver por qué no funciona ahora sí vaya hombre sí claro tú empiezas a funcionar cuando te salgas del mingui vamos tú no recojas esto de aquí ni nada voy a dar un poquito para adelante y le vamos a dar otro automáticamente o sea con el con el programa este ahí va he llegado de aquí a aquí a los campos estos que es un poquito lejos pero bueno el trastor este no tengo remorque no no tengo ninguno remorque digo mira para por lo menos para ligera no está el camión aquí aquí no encenden las luces eh y vámonos digo sin entender tío que es que esto es muy queda muy bajo tío no sé va a llover encima de todo va a llover me pego una pasada por aquí por medio del campo ahí viene el motorista ahí viene el motorista bum 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 ahora tienen las motos lo más escandalosa aquí en dos hermanos lo más escandalosa del mundo ya le encanta a la gente con las motos con los escapes libres a ver ya por lo menos no mucha agua y uy 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 cago en la mano que no veía con el árbol así reacciona el camión enganchamos enganchamos así ahí ahí va buena así por lo menos vamos a ir vamos a alimentar a los animalitos y ahora vamos a hacer las mezclas de mientras éste están trabajando nosotros vamos a hacer las mezclas a ver madre mía la hierba no veo no veo tío con los putos árboles vale vamos a ponerlo aquí para no tener problemas un poquito más pa'lante No sé si coger otro tractor Vale, de hecho aquí Y llevármelo allí Llevármelo, veis que está John Deere atascado en el tráfico Dice, ¿cuál? A ver, ¿cuál es él? Ah, vale, ya sé quién está atascando en el tráfico ¿Dónde está? ¿Me va a salir Tomeno el que tiene que salir? Vamos a ver si se para Sí, sale, sale Es que a la criatura le cuesta Y va a echar yo la mierda por encima Ah, y el otro también se ha atascado Qué desastre, Dios mío Vamos a ver si le vamos a dar algún golpe Si funciona la técnica del golpe Ahí, a ver, a ver, a ver Le damos a conducir Se vaya Vamos a darle a detener Lo sacamos de aquí del bache Aquí viene el otro en plan psicópata corriendo Ahí se va a descargar bien, perfectamente Uff, perdón Se me ha salido el escritorio Mira, pues lo dicho Vamos a coger nosotros Esta la mezcladora mágica Vamos a coger la super mezcladora esta Y vamos a mezclar alimentos para Para aquí, para cada uno, tío Y vamos allá, a ver Necesitamos, a ver, la máquina No tengo ninguna aquí Ay, tío, tengo que traérmela para acá Me tengo que traer para acá la máquina Porque solo tengo una excavadora Vamos a darle al F1 Ahí, F1 a la P A ver, con propietario Ya de camino vamos a también A hacer otra cosa, a ver Con propietario, Juan Antonio ¿Dónde está? Tengo una máquina Con propietario Vamos a coger Esta la vamos a vender Me la quito del medio Esta me compro otra Para traérmela para acá Y ¿Dónde está? Esta la vamos a vender Y los accesorios Los vendimos, ¿no? Acesorios Sí, lo vendimos Vale Y pues entonces Lo único que vamos a tener Vamos a comprarnos Lo que dije yo la otra vez La cortadora de hierba Que me dijo este hombre Que había una que cortaba la hierba Y tal Pero yo voy a ponerla normal ¿Por qué? Porque soy así Vale, cojo esta que corta la hierba normal Compramos esta y Y nos quitamos el problema Nos la vamos a traer Esto para acá Esta y esto Esta la vamos a llevar aquí Este me ha hecho hasta de noche Ahora bueno No he parado el tiempo Mierda Comido pared totalmente Bueno, mejor voy a hacer una cosa Os voy a dejar aquí No quiero que se haga muy pesado el gameplay Y yo sé que me habéis pedido la carpeta del mod Os meteré en la carpeta de... Intentaré dejarla para este capítulo La carpeta del mod Subía Porque hay que subir un huevo de capacidad Y eso Como tenemos No sé si voy a esperar Porque os digo eso ¿Por qué os digo esto? Porque quiero También me meto remorque ¿Vale? Como queréis Me habéis pedido Que queréis camiones Que metas remorques Estos grandes de los camiones O camiones Que metas camiones Pues lo que haré Buscaré Y meteré unos camioncitos Para Para meterlo aquí Y como ya tengo el camión Este grande No sé si meteré ese Pero buscaré otro A lo mejor Y lo meto con los remorques Estos naranjas Que lo cargaban de todo Y esta que corta la hierba ¿Vale? Iba a meter una Que tenía un contenedor Pero prefiero meter esta Y coger aquella de allí La hierba Aquella La que recoge la hierba Que me encanta esta Y así no tengo ningún tipo de problema Así que Bueno, nada chavales Como he dicho antes Ya a esta gente No sé cuánto le quedará mucho Y le quedará mucho o no Y cogeremos del segundo campo Que ya a este le queda ya La mitad del segundo campo De patatas Y el segundo de remolacha Pues lo llevaremos a darle de comer A los cerditos Pero en principio El próximo gameplay Vamos a darle de comer A las vaquitas Y lo dejaremos Le daremos de comer A todas las vaquitas A las vaquitas A los cerditos O sea, a las vaquitas Y todos los animales Me quedo atrapado dentro Increíble Y le daremos de comer A todos los animalitos Así que no olvidéis De votar el vídeo Y si ya nos veremos En el siguiente capítulo Venga Chao